Hugo César Blanco Manzo, Caracas, 25 de septiembre de 1940-14 de junio de 2015, más conocido como Hugo Blanco, fue un músico, compositor, intérprete, productor y arreglista venezolano, autor de varias de las composiciones de trayectoria mundial conocidas internacionalmente y considerado Como uno de los mejores arpistas del mundo, Hugo Blanco contribuyó al desarrollo creativo de la música en Venezuela. Su estilo personal lo sitúan en un plano especial, dentro de las primeras figuras del arpa en su país. Su interés en haber logrado nuevas formas de expresión musical, le hizo ganar más admiradores en el mundo transcurrido los años, como también el afecto y estimación de sus colegas en el entorno artístico. Meticuloso observador del medio, solía crear formas musicales diferente a las populares, así nace el ritmo orquídea, ya que en su constante búsqueda de armonías y nuevos sonidos, lo tenían en constante actividad creativa. Cotidianamente fue realizando una labor que marcó el antes y el después de la música venezolana con la inclusión de las creaciones de Blanco. El músico, es reconocido por los éxitos mundiales moliendo café, y el villancico el burrito sabanero. Hugo a los 12 años, comienza su interés en la música venezolana a tal punto que realizaba visitas frecuentes a las emisoras de radio para observar como los músicos ejecutaban sus instrumentos. Teóricamente aprendió la ejecución del 4, y comenzó a reunir dinero de las propinas que le daban sus tíos y padrinos porque en una chivera veía un 4 viejo a la venta, al llegar el día de su cumpleaños, logra tener 15 bolívares y compra el 4. Esa misma tarde comenzó a practicar y en la noche, sacó sus primeras melodías. Con el pasar del tiempo, se da cuenta, que al ejecutar el instrumento, lo hacía popular entre quienes lo escuchaban, y va consiguiendo el dominio total del 4. Posteriormente comienza a observar, muy detalladamente la ejecución del arpa con la finalidad de anticipar los acordes del 4 y nuevamente asiste a las emisoras de radio, y comienza a observar a los maestros Juan Vicente Torrealba, José Romero Bello, Miguel Rodríguez, Cándido Herrera, Amado Loguera. De esta forma, aprende la ejecución y forma su primer conjunto, ya que un amigo, tenía un arpa que de vez en cuando se la prestaba. En una oportunidad, lo vio uno de los integrantes de la familia Tías, y vio lo fácil que se convertía el instrumento en sus manos y por ello le regalaron un arpa. Jamás pensaron que Hugo llegaría a ser uno de los mejores intérpretes del instrumento y mucho menos que tenía tal talento musical que llegaría a crear un ritmo nuevo dentro de la música venezolana, un talento hasta ese entonces, oculto. Cabe destacar que la primera noche que durmió el arpa obsequiada, realizó su primera composición. Hugo Blanco, falleció la madrugada del 14 de junio de 2015 a la edad de 74 años en la clínica del Paraíso víctima de una hipoglucemia, proveniente de la diabetes que padecía durante los últimos años. Sus restos reposan en el cementerio del Este, acompaña en la tumba su inseparable arpa. Pero lo esper siblings que heftaron la fortaleza de los demás y las pidas